Extravagante princesa Es un placer saludarla Hace rato que me gusta y quisiera enamorarla Soy capaz de hacer mil cosas solo para conquistarla Antojece de una estrella que voy al cielo a buscarla Al recinto donde vivo tengo pensado llevarla Allá hay un jardín de flores muy bello para donarla Tengo rosas y gardenias, lirios, azucenas y dalias Tulipanes y cayenas y una linda flor de azalia Reina de mi corazón acompáñame a regarlas Con el amor de los dos nada podrá marchitarla Tanto que la había buscado me era imposible encontrarla Ahora que la conseguí viviré para adorarla Mis manos se mueven solas con la inquietud de tocarla Mis labios están temblando con la ansiedad de besarla No sabe cuánto quisiera ser el ángel de su guarda Brindarle mi compañía con el honor de cuidarla Para unas tardes de toros hoy he venido a imitarla En mi caballo alazán será un orgullo pasearla Póngame una penitencia difícil de realizarla Que quiero correr el riego a ver si logro alcanzarla Su cabellera bendada permítame acariciarla Sentí celos de la brisa porque se atrevió a peinarla Quisiera ser un arroyo y entre mis aguas bañarla Después los rayos del sol para ayudar a broncearla Espero que me disculpe mi forma de cortejarla Es que la musa anda suelta y es complicado amarrarla Exigala que usted quiera que no voy a defraudarla Por el dulzor de su boca la vida me atrevo a darla No puedo caer dormido porque comienzo a soñarla Y me levanto a sonámbulo impaciente de abrazarla Saqué una canción bonita pa' en su ventana cantarla Espero no se moleste la intención es halagarla Que pasión tan desbordante y no puedo controlarla Se apoderó de mi ser y no hay forma de aplacarla Si me dice que es casa la pago para divorciarla Si usted no viviría yo nací y fue para amarla